Una vez teniendo la parte del contramarco y las piezas de la tapa puedes presentarlo tienes que considerar la distancia también que le vas a robar para que tenga el juego porque como es una tapa se debe estar abriendo y cerrando entonces normalmente medio centímetro de ancho y medio centímetro de largo ahorita vamos a proceder a armarla y después la vamos a poder puntear en la sección de la lámina que es una superficie un poquito más plana ahora nosotros le dejamos esta tolerancia cambiando de ángulo la base es de dos pulgadas y este es de una pulgada y media después consideramos la parte de los descuentos para que la pieza pudiera quedar libremente aquí solamente vamos a proceder a puntear y después a dar los acabados soldadura y esmerilado posterior a eso vamos a realizar el corte de la lámina antiderrapante esa también es en calibre 14 que tendrá la medida de la tapa una vez que quede presentado también se soldará de manera interna para que por fuera se vea estético y colocaremos las bisagras bien como esta va a ser la tapa es decir la pieza que abre necesitamos aplicar soldadura y después esmerilar para que al momento de colocar la cubierta de lámina antiderrapante esa quede lo más asentada y pareja posible pero cuando nosotros esmerilamos quitamos la resistencia de la soldadura ¿por qué? pues porque vamos a rebajar de un cordón que se encuentra así a algo que está desvanecido por lo cual se recomienda que tus piezas como esos materiales se biselen previamente para que la soldadura todavía penetre y agarre material extra de aporte así que si tú esmerilas no habrá problemas por cuestiones de resistencia ahora esta va a ser una tapa reforzada por lo que en su interior lleva todavía dos piezas más de ángulo ahorita vamos a agonarla y posteriormente soldarla, esmerilarla para ya ponerle la cubierta y luego la cubierta Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.